No lo nuestro no importa, estás con alguien más Branco un cigarro a tu nombre, pues no es fácil te olvidar Los mensajes de un te extraño, de un extraño llegarán Son las sombras tan marcadas por desvelo y ansiedad Quiero ser solo aquel que pueda besar tu piel Recostarme entre tus piernas para ver atardecer Escapar y entender, que el mundo es chico a mis pies Ver tus ojos de ir al cielo, tu sonrisa mal se fue En mi ropa hay aroma, desde aquella última vez Que el licor haga que olvide, lo inconsciente quedaré En tus fotos los bares, las salidas y el café Ya no recuerdas las noches en vela, ni lo que fue nuestro ayer Los mensajes de un te extraño, de un extraño llegarán Voy cantando las canciones que no pude dedicar Los mensajes de un te extraño, de un extraño llegarán Si es que mando aquellas cartas, la respuesta dolerá Y si grito que te extraño, ya nada puedo cambiar Y si grito que duele, a nadie le va a importar Quiero ser solo aquel que pueda besar tu piel Recostarme entre tus piernas para ver atardecer